que yo antes de que usted salude me ha llamado la atención vengan cipotes todos todos vengan 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 los gallitos que vengan y es que estos hipotes a mí me tienen impresionar no 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 ocupo no ocupo de estos hipotes sólo quiero decirles porque usted los va a ver aquí hay dos hipotes rapidito antes de entrar a todas las noticias para que la gente se prepare fíjese que el único anciano aquí pero mire estos hipotes venga venga mira estos hipotes enfoque vaya camarógrafos más los dos ustedes después los presento a ustedes estos hipotes son músicos de nación yo les pregunté que quién les enseñó y dice él usted es papá de alguno y dice que más bien saben más que él quien no ha tenido que enseñar los ya viene con esa vena y le pregunto y eso del pelo a las chavas dice mira que hablando de chavetes y potas para las chavas dice cuántos años tenés 12 12 13 12 y yo le pregunté y el pelo no dice moda para la chava dice para la chava y mire qué instrumentos tocas de si no duro hay un instrumento toco usted carolina no es que no ocupo eso para que escuche bien también y vos qué instrumentos tocas papi la conga la conga y él el violín el violín mire si potas tocando violín el bajo el bajo usted la maraca la maraca usted qué instrumento toca primera guitarra primera guitarra usted es tío de los hipotes yo es el papá del violinista el violinista y usted sólo toca guitarra guitarra y usted que toca y la guitarra la guitarra entonces cómo se llama el grupo de ustedes conjunto gallitos paseños gallitos paseños porque son de la paz y correcto pero aunque usted no lo crea en teucigalpa es la sede de este grupo sí correcto ustedes tocan música de currún cuchún es correcto sí música de currún cuchún y cantan ayer estuvimos cumpliendo un año de un año de formación se llaman los gallitos gallitos paseños porque son me dijo de la paz sí pero de qué lugar somos de una aldea que se llama san antonio patoro la paz san antonio de opatoro la paz en la frontera con salvador y conocemos opatoro y desarrollo y circula el dólar es si la gente es muy trabajadora comenzaron a los 11 años y no han dormido aquí donde los vienen de un evento no han dormido absolutamente nada desde que ahora van a la estrella y salen a otro evento si me llama que el otro loco el que se peina para la gente de repente a uno de esos millones de pluma entonces uno tiene que estar aquí a dónde estuvieron ayer no echando un evento que me invitaron aquí por mayor después de aquí no cobran baratos no 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 después de aquí no cobran baratos porque ella ya es un grupo diferente con cipotes con cipotes ahora con la energía que van a la escuela colegio y ellos gracias a dios con lo que lo que ganan ellos no me piden dinero usted mismo le reparte del billete que gana que paga igual y paga igual y en qué grado estamos en segundo curso en octavo nunca vayas bueno en el 8 está la palabra de octavo a me gusta igual que grado estás 8 en el décimo sí y tú en ocho en el instituto está en donde estudian en el superación san brasil y tú también aquí en la capital también y es que todo va a superación el corte de pelo explicarlo de dónde sale de dónde sale a onda cuando te lo pintaron todos el 1 de diciembre el 1 de diciembre y que les ha dicho la gente con el pelo así pintado no pues hay comentarios buenos y comentarios que no critican también porque el comentario bueno cuál es este así que si no mira qué guapo tiene un buen estilo y el malo que les dice que seamos originales que no pero que no nos pintemos el pelo bien ese es casi el mismo tiempo y pregúntale a carolina el tinte de ella para que les diga para que lo ponga porque se parece que no no está muy fuerte el tinte carolina es el vertente de cesia es el de cesia más oscuro más cenizos más cenizos ya lo van al colegio en diciembre no hay además si ellos tienen ínfulas de artista porque lo son ustedes comprarles para el día del evento que se echen cuál es el problema y al bañarse el tinte mal donado o sea que si es que después de ser bañada se le quita es para ahí sí es para ahí ahora que los comentarios negativos nosotros no lo contestamos correcto este hombre anda bien somos familia si no se detenga ahí por ejemplo en facebook si hay un comentario negativo en la gente los defiende la misma gente seguidores es bonitos familia mira los de los de los de la gente bastante hemos sentido bastante apoyo este año bastante trabajo ahora sólo es música ninguno canta y cantan claro el violinista el que tiene una canción no 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 que espere la gente lo dejamos pica espere la gente carolina usted todo el ansioso es que don eduardo es para motivar la gente porque hoy es viernes y sin duda tenemos tiene mucho talento no se imagina la energía que le meten estos hipótesis a las presentaciones porque esto es lo nuestro esto es lo actóctono esto no es lo fingido esto es la realidad en nuestro pueblo nuestro pueblo cuántas veces en la tele y ahora le van a salir más seguidoras este cambio fue por las chavas como fue la situación y es que se cree que no andan queriendo verse en el lenguaje popular y discúlpenme la gente muchos de estos ya preñan y usted tiene novia si la duda de la mala de verdad tiene novia tiene que ser responsable responsable si no su futuro artístico podría ser muy corto así que tienen que cuidarse los cuatro peor no tiene que ser responsable don eduardo a su carrera se le va a truncar hay que preguntarle al papá o al tío cuál es su mundo no pero aunque su destino haya sido diferente el de ellos puede cambiar nosotros le damos otra cosa no la monjita no 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 yo no estoy diciendo eso no he hecho eso lo que pasa que viva la realidad que le caiga el daime el dispostillo el gran por eso es mírenle la carita de bandido es mírenle la carita este este disposte si la mira usted así en un lugar le levanta la falta de inculcarle buenas cosas a ellos para que sean mejores que nosotros estamos relajándonos van a terminar este su juventud vírgenes ellos son vírgenes ellos ellos no van a tener ningún contacto porque él y yo nunca hemos no toman tomado de un ejemplo de uno de ellos y el que agarre un vicio ya queda fuera automáticamente muy bien el que agarre un vicio fuera si el tener novia no es un vicio y usted cómo se siente de tocar en el grupo con su hijo no para mí mi hijo es todo bueno y algo muy peculiar el nombre es interesante el nombre los gallitos por ser niños nosotros ya no sé no sé cuando ellos crezcan no sé si irá a seguir así no sé pero la impresión es los niños en todos los eventos ustedes no son apoyo para ellos sí sí bastante y como dijo mi hermano son hermanos bueno que aquí familia es familia lo que más tratamos de enseñarles a ellos es el mejor camino y ahora usted me decía de la hipótesis salieron más más pilas que en la música sí yo le pregunté si yo les enseñaba el violinista es más avanzado ahora como decidieron crear el grupo como tal y decir bueno somos familia unámonos y empecemos con los gallitos paseños que las aldeas bueno nosotros por ejemplo yo cuando era niño me gustaba cantar en la escuela cada que había un acto cívico yo iba a cantar una canción así me gustaba y él también entonces fuimos así entramos la música la sangre diferente cuando yo fui comprando instrumentos pues en la casa ellos solitos ellos le fueron buscando entonces ahora ellos nos dan clase así es bueno le mostramos esto de primero porque a mí me emociona ellos ahí estaban contentos escuchándonos mientras nosotros iniciábamos el programa y si los tres los cuatro están los niños son niños son niños son niños me dice aquí alguien qué buena combinación gallo viejo y gallo nuevo con el a la mata